¿Cómo están? Espero que estén muy bien cuinados del wiki No tenemos tiempo, bueno, no tenemos tiempo Me quedan como 12 minutos para draftear Así que hay que hacerlo rápido, conciso A ver si me acuerdo de cómo fueron las cosas Este no, habilidad rara Sí, cuí, cuí, sencillo Agarra, no, Marta Oruga veneno o el que cura, oruga veneno, vamos a ver qué tal jala No me gusta Ya empecé mal, güey, eso no me gusta La que sigue, voy a agarrar al alien Porque los aliens normalmente están medio loquitos Y eso me prende Independiente Voy a agarrar independiente, pa No tengo miedo Agarramos elena, no, leech Vato, yo soy 100% aliado Aterdimienta Ni de pedo Espacial, obvio, 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 microbio Voy a agarrar la flor, güey No sé qué hace, pero mira, no lo he probado Independiente, ¿qué hace retroceso? ¿Para qué hace retroceso? Podría ser, podría ser, pero no lo sé Independiente Tal vez, quizá, pueda ser Yo creo que sí, eh No, espacial, obvio, no había visto que tenía espacial Persier, 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 otra vez En el otro temporada Jalaba Gucci Evasión A ver, evasión Me falta ver evasión Evasión, evasión Me gusta, me gusta Soluciona el problema del tanque de una vez, güey Sí, yo creo que sí No, mejor no Mejor no Que le den por culo al tanque Voy a agarrar el dorado o Alice Alice, Alice está diablito Modo diablito Modo Zepsa Espacial, nuevamente No me sale ninguna de las que quiero, pa Ninguna Voy a agarrar el tarmaclón A ver qué tal jala Está barato, así que tal vez sea mi tanque Sencillo AP alto, regular, aturdimiento AP alto, a ver qué sale Especial de Eri Especial de Eri Hemos visto que aún jala Game Machine AP alto, aturdimiento AP alto, otra vez Again Julia Julia, obviamente Perdóname Vitris Perdóname Vitris Pero Julia está muy bestia Espacial del espacio espacioso Inga tú Abiclón O clon Betty Abiclón Porque si me sale clon Betty La puedo conterear 100% confirmado Agarramos a Scotia Y agarramos Giyokotaros Como siempre Me parece que son los dos Que mejor van aquí La neta Scotia está bien brutal Porque les quita unidades Y el Giyokotaro Pega Pegamos chido 9 minutos Ojalá por lo menos Alcanza a ser unas 4 Porque luego me quedo dormido Y se me olvida hacer Lo que me faltó Mira, tiene la morra Que se vuelve submarino Yo la quería Y no me tocó Señor ¿Por qué me odia? Dios Ni te topo Pinche perro A ver El G-Bus Desde el cielo Que llueva dice Y mea No es cierto Ok No sale ninguna Carta mía ¿Qué está pasando? Y el Tarma Que vale 130 Gracias papi Gracias A ver ¿Qué tal jala? Ay perro Ok Tiene una Ay perro Tiene una ráfaga explosiva De bombi Güey Y su ráfaga De Chat gun Está bien Pero güey Ira Oigan Tarma está Gucci Tarma está Gucci Definitivamente Ira Nomás porque no dice Chat gun Si no estaría muy padre Se fue una Tarma Me duele Pero más me duele La corrupción de México Que ché Oh por favor Ok Mira el alien Mira el alien Ojo se alocó ¿Qué está haciendo? ¿Está loquito? Pensé que iba a empezar A pelear cuerpo a cuerpo O algo así güey Pero nomás Tira la Tira la pistola güey Dice Y la vuelve a agarrar Está todo trombolo Está todo trombolo El rival trae mi Dori El rival trae mi Dori La tipa que se convierte En cosas diabólicas Vuelvete submarino Por favor Vuelvete Solo te pido Que te Rostizadita Rostizadita Ahí ya salió mi clon Creo Perfecto Con el clon Puedo llegar a dar la vuelta Si es que estoy perdiendo Y creo que estoy perdiendo Me duele Pero más me duele Que haya corrupción En mi México Hermoso Ahí va Julia Clon Creo que agarró Un draft Gucci Creo que agarró Un draft Gucci La flor Mercier de Fudes Creo que se está rifando También Creo que Como los chupa Y se cura Creo que está Tanqueando perronamente Creo que está Perrea Mami Perrea Está tanqueando Muy chido La flor Mira pal Chupa y se cura Está tanqueando brutal Ahí ya no está Chupando a nadie Entonces ya no se cura Ve mami Ve Ira Y como que se barre Hacia adelante Entonces llega Para chupar a alguien Y cura Está muy buena Muy buen tanque A la flor La tipa esta O como se llame La tipa esa Que tiene una cola Así como los de Tokyo Gold Está muy chido Oye si Me acabo de acordar De Tokyo Gold Ay que bonitos Hasta que la regaron Sacando segunda Y tercera temporada Que bonito era el tío O sacaron nada más segunda No si hubo No La segunda si me gustó La tercera fue Cuando dije No entendí ni madres Un saludo Y me duele Pero más me duele Que ella no te ame Porque eres horrible Pero yo te quiero De lejitos pues Así como que Ay Dos metros Pero te quiero papi Bromita Bromita digital Mira También la trae Es muy buena Y también trae Clone Abby Podríamos estar Enfrente de un Poderoso rival Pitudo Podríamos estar Enfrente de un Poderoso rival Así miembro Por cierto Saludos a los miembros Saludos Hace mucho que no saludo Miembros tal vez Si hoy haga aquí Un video Y aquí al lado Ponga Gracias miembros Y ponga sus nombres Ahí cromándoselas Ay gracias al miembro Neko Gracias al miembro Lilito Y así Fin 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 Lalito Pedro ya no Ya no es miembro Desde hace muy Pinche pedro O sea Es que no No es como que yo diga A este miembro O le diga a alguien Hágase miembro Pero cuando los ves Y luego ya no los ves Dices En que te fallo No manches Atropellaron a Tarma Alguien anotó las placas Alguien anotó las placas Se lo chingaron Ok pobrecito Tarma Lo acaban de conterear Bien horrible No me había dado cuenta Pero tal parece Shotgun Tal parece que Tarma Nos conterea Mira ahí viene Me va a funar A Persier Pinche Tarma Cullón Le falta vida Está perrón Excepto contra ese Sopo Perfecto Le funé al camión Le funé al camión Desde que llegara Ahí llegó el Allen 500 plomazo El Tarma El Tarma Está pro Si no fuera por lo del tanque Sería de las iniciales Más Gucci Creo yo 500 plomaz Se chingaron a Julio Es que estaba muy enfrente Se la funaron Ojo Clonavi Pero él también la tiene Así que Vamos a ver a quién le mide Sáquate la regla Vamos a medir No es cierto Ira Trae Este coso Yo otra vez vi que Si pegaba Si no estoy mal Si pegaba Tal oquito El viejo ese Pero si Ira Saca un diablo Inga El diablo Saca el poderosísimo Ira La tipa de las espadas Está Gucci Tiene un rango Inga se la funaron Tiene un rango Perrón La tipa de las espadas La chizuca O no sé cómo se llama esa Y si soporta el tanquecito Perfecto Perfecto Mira el avión A perro Se funa en tu base Pinche avión Autofunación A ver Para emoción Es el avión Vamos bien Vamos bien Este marcianito Me salió amigo Y lo quería agarrar Pero dije no Porque si alguien pega Hacia arriba Se lo van a funar Y creo que me está molestando Creo que ahora Me está molestando Por favor Alice pega Hacia arriba Nada más es cuestión De que lo vea Alice velo Por favor De compas Velo Perfecto Mira ahí está pegando Hacia arriba Bien Sacó su diablito Sacó su diablito A ver Va a picar No me piques Bueno si me vas a picar Que sea la cola No me piques así Muy feo mi ojo O algo así Ir a su clon Ir a su clon Se está funando mis cositas Pinche clon ¿Por qué te funas mis cositas? Me la funé A dormir con Dios Estúpido A dormir con Dios Pinche avi clon Culona Le rostice a Odete Anete Juanete O como se llame Es asquerosa Me quedan tres minutos Por favor Es que porque salió mapa largo En mapa chiquito Yo hubiera ganado Mira me puso un autobús Ay Ay ¿Dónde te sentaste papi? ¿Qué me va a hacer tu autobús? ¿Me va a llevar al centro? ¿Por 10 pesos? No Oigan No me acuerdo cuánto cobra la combi Hace muchísimo que no andan Siempre ando caminando Luego me duelen los pies Pero según yo cobra 10 pesos ¿No? Según yo cobra 10 pesos Ay me acordé de los De los directos del Neko Esperando la combi Todo el grupo de Facebook Me acuerdo de esos tiempos Que todo el grupo de Facebook Decía ¿Cuándo el Neko Ir a hacer otro en vivo? Esperando el camión Pisi Neko Yo cuando Yo cuando vi el contexto Tenemos un miembro Para los que no sepan pues Tenemos un miembro Que se llama el Neko Neko Dark YouTube Que es YouTuber Este Y en mi grupo de Facebook Hacía directos Esperando el camión Y yo cuando vi ese directo Dije Inga tú Alguien se va a estar sacando la tula Ya güey Alguien se va a estar sacando la tula En directo En vivo y en directo Pero no Nomás estaba esperando el camión Y Y ajá Uuu A menos a lo que sigue Y ya no lo hace Se le cayó el pit Digo se le cayó la humildad Se le cayó la humildad Al Dan Neko Desde que ya No pues ya Ya Pinche Neko Por cierto hace mucho Que no veo nada de ellos De los otros MS Actubers Desde que se me subió la fama Ya no Ya no Ya no los veo Ya no los busco No vaya a ser Que se le pegue No vaya a ser Que se le pegue mi fama Y no Es solo mía Neko Dark Estaba pa ti Y le saca el dedo en medio No es cierto Grande el Neko Hoy quería hacer stream Hoy quería hacer stream Pero salí a la calle Y me duele la cabeza Entonces tal vez mañana Es que necesito hacer tiempo bien Necesito planearlo Planear los chistes Planear así un guion Bien estructurado Y decirte Acto 1 Capítulo 3 Tengo un mar de dudas Donde El Tarma está Gucci Esa tipa parece Gucci Pero luego ni aguanta Ir el Tarma wey 500 shotguns por segundo Shotguns Ahí va de nuez 500 shotguns por segundo Pero no tiene mucha vida Pega machín Pero no tiene mucha vida Lo cual significa Perfectamente equilibrado Si pegas machín No tienes que tener mucha vida Si tienes mucha vida Tienes que pegar poquito Si tienes poquito daño Y poquito vida Eres basura Todo se tiene que equilibrar Todo se tiene Muchísima vida Poquitísimo daño Muchísimo daño Nada de vida Así es la vida Tiene que estar equilibrado Ir a la oruga También se está rifando La oruga miona Y eri azul Estaba entrando un chingo De granaditas hasta allá atrás Lo cual se agradece Está muy Gucci La verdad Creo que esta también Me la llevo De hecho creo que Hice un draft de 5 wins Nada más que no me va a dar El tiempo para probarlo Pero creo yo que acabo De hacer otro draft De 5 wins Igual que ayer Si fue ayer No cuando fue No me acuerdo Ir a Funadito Tu pinche cangrejo A dormir Veracruz Duérmase 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 Digo Duérmase Ajá Duérmase Báñese Sáquese a bañar Sáquese a bañar Mira güey Tiene la gente marciano Ese está muy Gucci Pero lo he probado Y creo que es basura Creo que lo único que hace Es estunear al tanque Ah perro Está estuneando a mi aviclón Ok tal vez Me está remontando Pa No sé cómo Pero me está remontando Bien bestia De alguna manera Me está remontando No me lo vi venir Pensé que ya había ganado Me está haciendo la remontación Pa Me está haciendo la remontación ¿Será por mi Doris? Es que se está funando A mi sabiclón Bien fácil pa Y las sabiclón Son el daño más Me está funando Estoy funadísimo Pa Estoy No sé cómo me funó No sé cómo lo hizo Pa Se sacó los ¿Quién es ese rayo? Ah Y es la tipa Esta güey Si está Gucci Mira Si está Gucci La tipa Esta güey Creo que ella fue la que remontó Porque tiene un rango Bien potente Anotado Hay que agarrar a Anastasia No sé cuál es Pero hay que agarrarla Cuando No Te pases de burger No me dio tiempo Yo pensé que había hecho un draft De 5 wins Me faltan dos Tendré que pararme temprano A ver Fue Anastasia ¿No? Sumido Ajá Anastasia Esta Pero no sé cuál es No sé si hay varias Anoten eso banda Esta tipa está bien Esta tipa está bien Mi Dori está Gucci Pero yo Yo honestamente Creo que mi draft Estuvo perro Mira Creo que mi draft Estuvo muy pro Pero este güey Si Creo que lo único que falla Es que Tarma está bueno Pero ocupas otro tanque Que tenga más virilla Güey Porque Tarma es como que Mucho ataque pronto ¿No? Es como que mucho ataque rápido Pero no aguante Güey O sea no es un tanque Para rápido Es más bien ataque rápido Este es Está chido Está chido El Tarma La verdad Pero No es el mejor tanque Hace buen daño Pero no es como que Tanque perrísimo Así que Anótense eso banda Este está muy bueno También puedes ver La de las espadas Gucci Esta de la espada Creo que se llama Chizuka También está Gucci Obviamente Clon Julia Gucci La oruga Gucci No tanto Y aquí hacia abajo Ah pero Creo que hay que ver Donde más rifé ¿No? Mira Eri Julia Clon La tipa esta Orugo Y clon De aquí para abajo Ya lo veo medio Esta tipa se me hizo muy Muy buen tanque En la que tenía el jefe Aquí Se me hizo buen tanque Bueno Hasta aquí lo dejo banda Ahí nos vemos güey Perdón Hasta la próxima Chau chau Nomás pude grabar tres güey Porque pues Me hice bien pendejo Digo este No tuve tiempo Obviamente estaba haciendo negocios Güey No estaba jugando fobis Así Viciado No Yo estaba haciendo negocio Ahí nos vemos güey Hasta la próxima chau chau Good to see you